En el Día Mundial del Síndrome de Down te contamos varios aspectos de esta condición, la fin sobre todo de erradicar aquellos prejuicios sociales y dar más oportunidades a estas personas. Gabriela Santa Cruz nos habla al respecto. Adelante, Gabriela. Muchas gracias, Jasmín, y precisamente por recordarse hoy, el Día Internacional de Personas con Síndrome de Down, lo que queremos hacer es mostrar a las personas que ellas son, digamos, personas diferentes, con muchas capacidades. Entonces, con este material lo que queremos es que usted descubra lo maravillosas que pueden ser estas personas. Queremos escuelas, salud, trabajo, arte, deporte, justicia. Queremos que todas las personas aprendan lengua de seña. Necesitamos intérprete, por favor. Cerro tu papá. Ese no estaba en el repertorio. Siguiente informe, vamos a conocer los testimonios de familias, en donde uno de sus integrantes tiene síndrome de Down. Zunilda Aquino, Andrés Romero, Paola Maqueda y Sonia Ramírez son padres de niños con síndrome de Down. Si bien al principio fue difícil para ellos aceptar la noticia, hoy la experiencia cambió por completo sus vidas. Los niños son la luz de su hogar, que llena de amor y alegría a toda la familia. Llegó a nuestras vidas para cambiar todo, ¿verdad? Él es el motor de nuestras vidas, con él aprendimos y seguimos aprendiendo tantas cosas. Y somos felices, somos felices, gracias a Dios. Es similar a igual. Incluso hasta mucho más satisfactoria, diría yo. No, es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Cuesta un poco más con ellos porque tardan un poco más en lograr lo que otros niños logran, pero logran todo, todo lo que otros niños logran. Solamente nosotros que vivimos a diario con ellos sabemos la emoción que se siente y la alegría. Aprovecho esta ocasión en agradecerles a todos, tanto al canal como a los amigos, a la familia, a la gente que pregunta por nuestros hijos, que para nosotros son nuestro mayor tesoro. La verdad es que es caóticamente hermosa, como se dice, ¿verdad? Porque es, te darás cuenta, un caos, pero es hermoso también vivir con ella, porque es súper traviesa, amorosa y súper atenta a todo lo que se le dice, entiende todo. Los padres insisten en que no hay nada que temer, porque con orientación familiar y profesional, los pequeños pueden potenciar sus habilidades, lograr su inserción laboral y desenvolvimiento social. Él les instó a que se informen y a que procuren, porque nuestros chicos pueden lograr muchas cosas con el apoyo de sus padres. Y es por ello que es importante el acompañamiento siempre de los hermanos, de los padres y de toda la familia. Que no tengan miedo, se siente miedo al principio, pero cuando el bebé está creciendo, uno se afianza más, ¿verdad? Y que le incluyamos en todo, ¿verdad? Ese es el objetivo de los niños con síndrome de edad, aunque sean incluidos en toda la sociedad. Más en la parte educativa, ¿verdad? Que es lo que le falta a nuestro país. Esta obra, ella actúa mal generando por ignorancia. Yo creo que tienen que darse oportunidades, porque Dios no actúa por producto del azar. Sabemos que Dios nos juega a los dados, así es que todo está hecho por algo. Entonces, dénse la oportunidad de ser felices con ellos. La terapia es un abordaje integral, ¿verdad? En donde tratamos de potenciar el desarrollo de las capacidades del niño en todas las áreas. Entonces, es un abordaje que tiene en cuenta las áreas del desarrollo, la parte del lenguaje, la parte afectiva, social, la parte del desarrollo motriz, la parte del desarrollo intelectivo. Y, en fin, tratamos de tener una mirada, como lo dije, integral, que también pueda contemplar el entorno del niño. El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21, en vez de los dos habituales. Por ello, se denomina también trisomía del par 21. Se caracteriza por la presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. Es la causa más frecuente de discapacidad cognitiva psíquica congénita. No se conocen con exactitud las causas que lo producen, aunque se relaciona estadísticamente con una edad materna superior a los 35 años. Los que discriminan son los adultos, porque cuando tenemos la posibilidad de incluir en las escuelas, los niños son los que menos tienen dificultad, son los que ayudan, son los que les apoyan y generalmente son los padres los que generalmente se oponen. Porque específicamente trabajo con ellos lectoescritura y pueden notarse resultados muy favorables, como por ejemplo, ellos escriben palabras sencillas, oraciones muy sencillas, relacionadas a la vida cotidiana. Existe una asociación que ayuda a familiares de personas con síndrome de Down, orientándolos en diferentes áreas. Así también la Fundación Saraquí asiste a pacientes con este tipo de discapacidad intelectual. Entonces nosotros le pasamos toda la información con relación a los profesionales, le hacemos todo lo que sea la parte recreativa, pintura, danza, teatro, y también a las personas mayores de 13 años. Cada 21 de marzo se recuerda al Día Mundial del Síndrome de Down, con el fin de demostrar a la población que quienes nacieron con él, tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, que ellos tienen diferentes capacidades para ser desarrolladas, que pueden trabajar, estudiar, valerse por sí solos. Lo importante es creer en ellos y no dejar que los prejuicios cierren las puertas a su desarrollo social y profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!